¡Suscríbete! Tengo que corregir. Tengo que seguir corregiando. Es importante que hables, que expreses lo que estás sintiendo. Lo emocional influye mucho. Sí, pero si empiezo a hablar, no paro. No quiero, la verdad. ¿Y para eso estoy yo? Para escucharte, para acompañarte, para condenarte. Es que no sé, no sé qué decirte. No entiendo eso que me pasa. No entiendo, no entiendo por qué me pasa esto a mí. No entiendo si yo siempre me alimento bien, si hago deporte, si no tengo antecedentes. Bueno, bueno, Diego dijo que eres una enfermedad multifactorial. No se sabe por qué. Ahora lo importante es mirar hacia adelante, tener la consulta con el oncólogo, cuidarte, alimentarte bien, cortar con lo que no te hace bien. No sé con qué tengo que cortar, con que no sé qué me hace bien y qué me hace mal. Lo único que estoy 100% segura es que estar con vos me hace bien. Que vos me haces bien, ¿sabes? Yo siempre voy a estar, Cata. Siempre.